Arrancó aquí en el Tucumán Launtenis un torneo sudamericano para menores. Grandes exponentes en un nivel intermedio de la Argentina, de Tucumán, de la región y de algunos países limítrofes están compitiendo para tratar de meterse de lleno en un futuro no muy lejano y ser profesionales. Es un torneo internacional COSAT-ITF de menores de 18 años. Son 18, 16 y 14 años que vinieron de todas partes de Sudamérica y algunos también de Europa y de Estados Unidos. ¿Qué nivel se está viendo? Bueno, es un nivel intermedio entre los mejores juniors del mundo, digamos. Hay muchos tucumanos jugando, eso también nos llena de orgullo y la verdad que queremos que lleguen a la final para que el sábado esté repleto de lontenis. ¿Tornadas intensas aquí en el club? Totalmente. El viernes empezamos, el viernes pasado empezamos, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. La verdad que es otro torneo internacional de Tucumán. La verdad que eso significa que la Federación Argentina de Teni y la Federación Internacional de Teni nos siguen apoyando para que tengamos estos torneos en Tucumán. Y bueno, creo que el número 12 en un año, así que es mucho trabajo. Es muy bueno para los chicos de la región, no solo tucumanos, sino salteños, jujeños que vinieron a jugar, para ver en qué nivel están con respecto a Sudamérica y a otras partes del mundo. Están viendo otro tipo de tenis, otro tipo de herramientas que tienen los chicos. Están jugando bien, están hoy en cuarto de final, así que a medida que sigan transcurriendo los días, veremos para qué pasta están hechas. Bueno, la invitación a la gente que los acompañe, las finales todos, ¿es el sábado? El sábado es entrada libre y gratuita. Estos chicos están a punto de ser profesionales, o sea, sé que está muy bueno que vengan a verlos. Y bueno, están invitados todo el público en general.